chicas bienvenidos a un nuevo vídeo como ven aquí hay una cosa y estamos en santiago de nuevo entonces pues hoy es 25 ayer y pues les voy a mostrar mi regalo lo que traje que lo traje son de grabación si quieren que haga un vídeo mostrándoles los otros regalos siganme pues voy a empezar mostrándoles esta es una bueno solo traje los de grabación esta tiene una de estas para bueno es una luz el otro regalo también tiene un chip joder para celular con lo que estoy grabando abriendo acá está ahí es portátil y luego tiene esto que es para colocárselo aquí y uno en vez de esto le puede colocar la luz se cayó pero no importa ahora la siguiente cosa miren y después lo probamos pero ahora estoy cargando mi celular entonces no pero no encuentro el enchufe que esté cerca y tiene esto para posicionar el celular y tiene esto para colocarlo en algún lugar y esto para meter las luces y enchufarlas ok por un segundo vamos a probar ok ahí está ahí está déjeme dar la vuelta vamos a ver ahí también se puede cambiar esto está bonito no creen y si lo coloco así se ve todo oscuro bueno veamos que también se engancha ay me ve está enganchado ya se les muestra ahí está ahí está la luz led les cuento que no es muy práctico que traiga este enchufe porque si lo puedes colocar en cualquier lugar no por ejemplo va a estar aquí un enchufe ya que esto es una mesa no es muy bueno pero si es bueno porque no se ven los palos y uno puede grabar así como hola cómo están la 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 si sólo muestras tus manos como yo ok ahora vamos con el siguiente primero la luz que tiene este enchufe a menos que este esto se cargue está muy corto para grabar o no se prende no o tal vez lo tengo que cargar veamos si es que se carga porque este supuestamente es profesional yo no lo sé si tiene un interruptor pero yo no lo vi ahí está ok veamos las funciones tiene esto para que la luz sea más potente o menos potente luego tiene esto, este botón que veamos para que sirve oh no sé que sirve ¿qué? no entendí bueno y así es después sólo la apagas y dos atornillas acá muy, muy útil, muy útil luego tenemos esto que es como casi lo mismo a ver veamos cómo queda con mi mamá acabamos de descubrir que tiene un botón aquí abajo que se lo abre porque si no es muy complicado ahora sí vamos a probar ok ya lo tenemos está bien así es como se ve fija en el piso está un poco corrido pero no sé si eso será culpa mía ay no si está un poco doblado sirve bien así uno lo puede mover aquí desde abajo pero está un poco suelto que si uno lo coloca así se desvía solo y se corre así que no sirve tanto porque debe estar más ajustado porque se gira muy fácil sirve si necesitas que se gire pero si no pues no sirve no me han ajustado por eso no funcionaba bien pero no sé y pues bueno sigamos con el vlog grabando y y y y y y y y y Esta de aquí, mi papá, que es de Salvador Dalí, me está diciendo mi papá esa, yo era con cajones, luego esta de acá, ¿cómo era que se llamaba? Yo, yo, de Chirico. ¿Y este de quién es? Este arbolito. Pero si acá sale de abajo, sale un, no sé cuál de ladito. No creo, si ustedes leen, díganme. También aquí mi mamá nos está apuntando que hay unas florecitas, que también dice un nombre ahí, pero ya que no estamos ahí, no sé quiénes, pero son florecitas, también hay otras más por acá. Y estamos en un lugar. Ok. ¡Uy! ¿Qué gana? ¡Ah, yo también quiero! ¡Tanto con fa ballana! Cortó mi cajeta. Ahora me voy a tirar. Eso se hace que no sé qué, saben qué. No se tira así. ¡Listo! ¡Ay! Vamos ahí, ahí. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, aquí no hay buen audio en esta parte Que fuimos a comer Pero estoy grabando un audio ahora Ya que no se escucha muy bien Ya que creo que había música y así Así que vamos a esperar hasta que nos traiga la comida Nos dieron un hot dog gigante Como se ve aquí Es un poco difícil de comer Bueno, prosigamos Está muy rico el hot dog Les digo de ¡Suscríbete al canal! Estamos acá en el centro comercial, no sé si me escuchan. Y encontramos el Espresso de Howard, bueno aquí dice navidad para soñarse entre los dueños, pero yo le voy a llamar Espresso de Howard, está bonito el Espresso de Howard, tiene televisiones, está moderno. Hola chicos, estamos en un mall chino, miren hay cosas de mall chino, hay cosas de baños, por acá hay cosas de fiesta, guinaldas, Ahí hay un, no sé qué es eso, como una casita, ahí hay bolsitos, camas, no son cojines, otras de estas cosas, bandanas, hay unos accesorios, maletas, muchas cosas. Ven, ahora mismo estamos en el super, vieron nuestro carrito, aquí está. Vamos a llevar cosas, ¿no? Sí. No ven, pero decoré mi coso este para grabar, si quieren que se los muestre, avísenme. O bueno, no me pueden avisar, pero si algún día quieren que se los muestre, déjenlo en los comentarios, ya estoy, bueno, sigamos. La barra absoluta de quesos. Bueno, ahora mismo estamos en el super. Bueno, bueno. En mi casa estuvimos acá, bueno, no, acá en el supermercado, hace unos días. Mi papá nos contó que uno tenía que usar la mascarilla de vez en cuando porque te podía, como en la garganta, causar como una especie de hongo. Y yo como que... Así que no les recomiendo usar la mascarilla todo el rato. Si es que lo que dijo mi papá es verdad y no lo sacó de internet de una página falsa, porque, no sé, pregúntenle a sus padres. Y si ustedes ya son asuntos, pues consulten a médicos. Si hay que hacerlo, pero no todo el tiempo. Bueno, no hay gente más que puede bajar para los tiranos. Sí, pero no sabemos si es verdad o inventos de televisión. Pero busquen en internet, seguro ahí les aparece una cosa. Pero página real, porque mi papá lo leyó en una página de internet falsa. ¿Quién sabe? Pues ahora... Pensando en esto me acordé, ¿ustedes no se suben a estas barras y se afirman de las cosas y la gente se embolesta? Porque la verdad las cosas... ¿Ustedes no hacen esto? Si son adultos supongo que ya no, pero cuando eran niños no se suben ahí y así... ¡Hola! ¿No? No sé. ¿Mamá todo hacías? ¿Subirte a esas barras? No sé si ustedes lo hacen, no es cosa mía, pero yo lo hago. Ok, mamá. Eso es un poco raro, pero... Bueno. Si ustedes lo hacen, like. Y si no, igual. Hola chicos y chicas. Ya volvimos del super metro. Bueno, miren, les quiero mostrar una cosa que mi papá me dio unos lentes, porque... Bueno, porque hace un día fue navidad, o dos. Tienen este diseño de pintura chapter. Uno. Bueno, ahora les voy a preguntar por Instagram si quieren que veamos un canal de televisión de películas. Como Fox, cosas así. O... Quieren que veamos los Cruz 2. A ver qué quieren. Les digo, este no es en vivo. Así que si quieren ir a ver la encuesta, pues... Puedo hacerlo en el próximo video que les pregunte. Y les voy a dejar mi cuenta de Instagram. Acá. Ahí está. Ahí está. Sígueme, sígueme. Y pues, por ahí me puedes seguir. ¿Eh? Para mis próximas cosas. Pues, ahora vamos a ver qué ustedes deciden. Si es que alguno vota, porque... Ya que soy nueva niña, casi ninguno vota. Eh... ¡Voten! Y hasta en mi canal de YouTube sale... El... Bueno... ¿Cómo decirlo? La... El link para que ustedes lo toquen y ahí te direcciono. Así pueden buscarlo. Eh... Pueden buscar mi salida. Ahora sí vamos a ver qué salió. El resultado. Los Cruz pon 67%. Ok, vamos a ver los Cruz. Pásalo en su... No, ya te lo pasaste. Estoy con... Como vimos la votación y salió que el 75%... Aquí no se me entiende bien, pero les digo que la votación cambió. Vamos a buscar o no. Bueno, nos pusimos a ver una peli que les recomiendo que se llama Jack and Joe. Que estaba en esa... En ese que se llama ahí. Pues, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!